All right, el ungido está aquí, Gaby Anchorchi Ha vuelto, y mi hijo ha vuelto, y mi hijo ha vuelto Él se fue y ha vuelto, venga cómame Pa pa party, pa 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 party, pa pa party, pa 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 party Con hambre y sin money lo dejaron la shorty Pa pa party, pa 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 party Mi hijo muerto era, ahora vive y está happy Por un pecador que se arrepienta y party Pa pa party, pa 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 party, pa 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 party Padre manda todo lo que me toca de mi bien Así dijo mi hijo menor cuando vio que le conviene Se fue y no pensó lo suficiente Desperdició todo, viviendo loca y perdidamente Cuando vio ya era tarde, comenzó a sentir el hambre A él siempre le sobró y por rebelde le faltó Y yendo por el camino, un ciudadano se acercó A su hacienda le llevo y cuidando, se lo termina Ha vuelto y mi hijo ha vuelto Y mi hijo ha vuelto Él se fue y ha vuelto Ey, 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 ey Pa pa party, pa 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 party Pa pa party, pa 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 party Con hambre y sin money lo dejaron la shorty Pa pa party, pa 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 party Mi hijo muerto era, ahora vive y está happy Por un pecador que se arrepienta y party Pa pa party, pa 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 party Pa pa party, pa 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 party Esto fue más hot que Pilato o Poncio Todo lo perdió por andar de lo Poncio Luego que recapacito dijo que un nuevo Poncio Padre de pecado, no siguiéndome tu socio Si solo tocase el borde de su mento Él te sanaría de todo quebrento Y convertiría en bailes yendo Si recibiste gracia, desgracia comparto Pero en este medio Ha vuelto Y mi hijo ha vuelto Él se fue y ha vuelto Ey, ey, ey Ha vuelto Y mi hijo ha vuelto Y mi hijo ha vuelto Él se fue y ha vuelto Venga que molhak Pa pa party, pa 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 party Pa 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 party, pa 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 party Con hambre y sin money lo dejaron la shorty Pa pa party, pa 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 party Mi hijo muerto era ahora vive y está happy Por un pecador que se arrepienta y pari Pa 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 y pa 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 y pa pa y pa 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 y pa 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 y Pero el padre dijo a su siervo Saca la mejor combi Pongo mandillo en su mano Y la curia en su piel Porque lo mejor lo tengo guardado para ti Comamos y hagamos fiesta Lucas 15 22, 23 El ungido, el verbo de Dios Davion Chorchi Manasel Musical, Da Silva Flowrano